¡Hola a todos! El día de hoy les traigo 6 recomendaciones para regalitos de Navidad. Estas recomendaciones también las pueden aplicar para cumpleaños, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para aniversarios, para cualquier ocasión especial. Y al fin de cuentas, cualquier día puede ser un día especial. Quiero compartirles esto porque para mí fueron, la verdad, muy buenas opciones. Algunas yo las regalé, otras me las regalaron en una ocasión especial y otras fueron regalos de mí para mí. Aquí abajo, en la cajita de la descripción, les voy a dejar el enlace a cada una de estas recomendaciones para que las visiten, para que echen un ojo de todo lo que tienen. Y además les voy a dejar ahí una notita para los que tienen en vivo a toda la República Mexicana y de los que solo tienen en la zona metropolitana de Guadalajara. Quédense conmigo y vamos checando cada una de estas recomendaciones. La primera son unas pulseras personalizadas que compré para regalar en esta Navidad y la verdad estoy encantada con ellas. No se las puedo mostrar porque entonces se darían cuenta de para quién son estos regalos. Pero hablando de los autorregalos, les puedo enseñar la que compré para mí. Aquí está. Déjenle quito la bolsita para que la puedan apreciar mejor. Sí, sí, bueno, de todas maneras, les voy a dejar aquí una imagen para que la vean mejor la pulsera. Compré una para mí que dice Martips y compré una para la nena con su nombre. Me encantaron estas pulseras porque se pueden personalizar completamente. Podemos elegir el color, podemos elegir qué va a decir. Elegí también el detalle del ojito turco. Me daban la opción de ponerle un corazoncito, pero me gustó así. Y no solo tiene estas, tiene otras con más colores, más diseños, más cositas que se le puedan agregar. La verdad están muy, muy, muy bonitas. Número 2. Sesiones de fotos. Yo amo las fotos. Confieso que es un gusto heredado. Y además me encantan las sesiones familiares. Ya he utilizado este servicio dos veces. Uno fue para la sesión de fotos del embarazo. Y la otra fue para el 10 de mayo, el día de las margas que acaba de pasar. Estaban ofreciendo una mini sesión en la puerta de tu casa. Entonces para esto de tiempos de pandemia, pues estuvo genial. Las fotos quedaron muy bellas. Me gusta mucho la dinámica para tomar las fotos. Hacen la sesión muy amena, muy divertida. Y debo confesar que de haberlo conocido antes, lo hubiera contratado para mi sesión de fotos de la boda. Porque la verdad los que contraté no me encantaron. Ya que recibí el producto final, pues la verdad siento que me quedaron a deber. Y viendo el trabajo de este chico, la verdad es que hace unas fotos muy, muy buenas, muy bonitas. Así que lo recomiendo ampliamente. Bueno, y no nada más se especializa en bodas. Como les comento, yo utilizo un servicio para fotos de embarazo, fotos del día de las margas. Y también he visto de cumpleaños, si no me equivoco, bautizos. Entonces, no se ve, se vayan con la pinta del nombre. No nada más es bodas. También puede ser para otros eventos. Tercera sugerencia, tacitas. ¿Se acuerdan de esta taza? Me la regalaron el año pasado, en Navidad. Me la regaló mi cuñada. Tazas personalizadas. Y, un segundo. El detalle me encantó. La tacita con mi nombre del canal, Más Tips. Me encantó el detalle. Y aparte, a mi marido le dieron esta. ¿Se apreció? Sí, sí, se apreció. Y, bueno, supondrán, mi marido es fan de Star Wars. También les voy a dejar por aquí la imagen con la taza para que la vean bien bien. Son imágenes impresas y la verdad es que quedan muy bien. No se ven nada pixeleadas y se ve muy bonito el detalle. Pero no solo hacen tazas. También tienen más cositas como accesorios, playeras, sudaderas, suéteres, bufandas y cubrebocas. Con temas como Harry Potter, Dragon Ball, Star Wars, The Simpsons y más, la verdad, más temas. Y, por cierto, como nota mental, si alguien está buscando un regalo de Navidad para mí, pueden meterse aquí, husmear y buscar entre todo lo que tienen del mundo mágico de Harry Potter. Y de ahí pueden sacar un regalito para Mua. Cuarta recomendación. Estos son arreglos o canastitas de dulces y botanita. En esta dulcería, que por cierto está muy bien surtida, pueden encargar estos arreglos con dulces, con botana, con botella y con globitos. Son detalles súper lindos. Y si buscan algo como más funcional, espero estar usando la palabra correcta, como para no que se quede el regalo como arombado en un rincón o que después de tiempo la persona ya no hay en qué o no sabe si realmente le va a gustar. Estos son una muy buena opción. Yo ya he regalado un par y la verdad es que es un detalle muy bien recibido. Y es que ¿a quién no le va a gustar unos dulces, un nuevo té o unos chocolates? ¿Están de acuerdo? Cinco. Esta es la quinta recomendación. Joyería. Esta joyería está divina. La inspiración la toman de la naturaleza y lo pueden checar porque tienen diseños como de ranitas, tienen caracoles, hojitas, animales del mar. Ay, hay una padrísima que es un agave. Es algo muy representativo de aquí de Jalisco, para los que no sepan. Es de dónde se saca el tequila. Entonces tienen diseñitos de cosas de la naturaleza muy, muy, muy bonitos. Yo me compré estos, estos que ven aquí, me voy a quitar el aire. Se ofrece, se ofrece, se ofrece. Brilla un poco por la luz, es una hojita. De todos modos, como con lo demás, yo os voy a dejar por aquí una imagen. Aquí están las bolsitas. Y no nada más compré estos bellos arepes. Compré esta. Es otra hojita diferente que trae... El cuerito. Y se puede usar como gargantilla o como pulsera. Yo la vi como pulsera. Este... Y fue la forma en la que, en la que más me gustó. Soy más fan de las pulseras y los aretes. Y bueno. La joyería es un detalle que toda mujer agradece. Y sobre todo, si son como yo, que les encanta estar como coleccionando aretes y pulseras. Y por último, número 6. La sexta recomendación son pasteles y galletas. A principios de septiembre les compartí, tanto en video aquí como en mis redes sociales, un pastel súper colorido y bello y delicioso que encargamos para el cumpleaños de la bendición. Pues el pastel lo encargamos de aquí. Y el año pasado también, para el cumpleaños de la bendición, encargamos pastel y galletas. Esos fueron con tema de Mickey Mouse. No, bueno. También delicioso, el pastel es delicioso, las galletas. Y para su bautizo, sea todavía más para atrás, también habíamos encargado un pastel, pero este hecho de cupcakes. Ya saben, ¿no? Hacen los cupcakes y con los cups forman el pastelillo. Muy, muy, muy lindo y muy, muy, muy rico. El de este año de la nena fue de chocolate, el pan, el pan de chocolate. Y ya ven que le ponen como capitas, pues las capitas, entre capitas, el rellenito era de chocolate. Y la bendía sí lo pidió, chocolate con chocolate. Y el betún, delicioso, colorido. Aquí les vuelvo a dejar la imagen de este delicioso pastel. Y bueno, para mi cumpleaños yo tenía pensado volver a encargar un pastelito, ¿verdad? Yo lo quería de Harry Potter. El pastel es ese rosa con letras verdes que le regala a Harry cuando va por él en la primera película. Los que han visto las películas saben de qué estoy hablando. Pero gracias pandemia, pues se canceló mi cumpleaños y pues al final me quedé con ganas del pastel. Y no nada más hacen pasteles y galletas. También tienen cenas navideñas, tienen cups, tienen roles de canela. Hacen otros postrecillos, brownies y otros postres como para armar una mesa de postres. Y también hace diferentes comidas. Y bueno, esto pues no nada más es como para regalar. Sino que también lo pueden aprovechar para llevarlo a la reunión familiar, a la posada, a la cena. Para compartir con sus seres queridos y amigos. Estas son mis seis recomendaciones de regalitos para Navidad. La verdad espero que les gusten y les sean de utilidad. Aprovechemos estos tiempos de pandemia para apoyar a los negocios locales y pues también aprovechar para apoyar la economía de donde vivimos. Y como les dije al principio, aquí abajo, en la cajita de la descripción, les dejo los enlaces a cada una de estas recomendaciones para que vean todo lo que ofrecen. No olviden visitar mis redes sociales y seguirme en ellas para que estén al pendiente. Ahí voy a estar compartiendo también cositas interesantes. Además de que ahorita es la manera en la que podemos interactuar, ya que los comentarios en mis videos de YouTube siguen deshabilitados. Y recuerden que si les gustó este video, le den like, lo compartan y nos vemos en el próximo. Hola a todos, el día de hoy les traigo... No sé poner un seis. ¡Gracias!